La princesa de Asturias no tiene la potestad de decidir a quién entregarle el trono de España en el caso de que ella abdique o renuncie a la corona. Justamente para regular y establecer un orden en esas circunstancias, existe una línea de sucesión. Tras Felipe VI, el primer puesto lo ocupa la princesa Leonor. Ahora bien, dado que la infanta Sofía es la segunda en dicha línea de sucesión, si su hermana mayor falleciese, abdicara o renunciara al trono de España, sería en ella en quien recayera la jefatura del Estado español. La infanta Sofía se convertiría directamente en reina, siempre y cuando fuera mayor de edad. Si aún no hubiera cumplido los 18 años, la Constitución Española dice lo siguiente. Cuando el rey fuere menor de edad, el padre o la madre del rey, y en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer la regencia. Es decir, si la infanta Sofía fuera menor de edad, cuando recayera en ella la corona, su madre, la reina Leticia, asumiría la regencia hasta que al cumplir los 18 años, la infanta Sofía ya pudiese ejercer la totalidad de sus funciones. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?